Campana sobre campana Luna, Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, de queso, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, de queso, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes